¡Ay qué emoción! Ya casi voy en camino para la casa de Doña Flammys, quedamos en irnos de pínico y para ir de pasear un rato también. ¿Quién será? ¿No hay nadie? ¿Pero qué haces? ¿No te iba a ver en tu casa? ¿Qué pasa? Se cancela todo, se cancela todo. Bueno, pues ¿qué le pasa a esta? Los chaneques regresaron a mi casa. ¿Otra vez? ¿Les cuento una vez los chaneques sacaron a Doña Flammys de su casa? Si quieren saber qué fue lo que pasó. Dejen su like para que les cuente jejejes. ¡Ah, ya! ¡Cállate! ¿Te estoy diciendo que los chaneques regresaron? A ver, a ver, tú no me callas, pollo. Solo me calla mi mami. ¿Pero qué fue lo que pasó? Escúchame, hay un chaneque me vino persiguiendo desde mi casa. ¿Dónde? Ay, qué mentirosa, no hay nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pero si estaba ahí? Bueno, no importa, vamos a irnos de picnic de una vez. Solo que dejé todo en mi casa, por lo del dueño ese. Si no te preocupes, ahorita pasamos a la tienda por lo que nos falte. Unos momentos después. Buenas tardes, ¿cuánto es? Serían mil seiscientos. Ok, doña Flamys, déme el dinero para pagar. Yo no lo tengo. Pero te lo di ya hace ratito. Sí, pero no esté en mi bolsa para pagar. Págueme o llamaré a la policía. Señor, déjenos fiado y después le pagamos. Traíamos el dinero, pero yo creo que se nos calló. Págueme calva. Cállese calvo. Cállese pollo de cuarta. Pelón, ¿usted? Fuera. Ay. Amiga. Ahí va el duende. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí. ¿Enfrente? ¿Dónde? No hay nada. Sí, estaba ahí, te lo juro. No hay nada. Creo que ya estás imaginándolo, el duende se fue desde hace rato. Pues no me creas, pero yo lo vi. ¿Algunos centímetros más tarde? Bueno, ya vámonos de camino al picnic, si no se nos va a hacer más tarde. ¿Lo viste? Sí, lo vi, tú lo viste. ¿Te dije que ese duende nos está persiguiendo desde hace rato? Lo bueno que estamos cerca de donde íbamos, podemos llegar caminando. ¿Llegamos? Bien, ya estamos, podemos hacer el picnic. ¿Ya quedó? ¿Ahorita regreso? ¿Voy al baño, al monte? Está bien. Unos momentos después. ¿Lamiste, comiste todo? No, ¿por qué? ¿Fuiste tú? ¿La comida no está? Yo no fui. ¿Te la comiste, verdad? ¿Eres una glotona? Yo no fui, ya te lo dije. ¿Que no lo fui yo? ¿No viste al descarado ese? Sí, lo vi, desgraciado. ¿Tenemos que hacer un plan para atraparlo? Tengo una idea. Dos mil años más tarde. Estamos listas para esperar que caiga el chándal que ese. Tengo un plan para atraparlo. Tengo un plan para atraparlo. Lo tenemos, oyeos. Ja 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 ja. ¿Lo tenemos, muy tontos? ¿Cayo en la trampa? ¿Ya ves? Te dije que ese bueno trae siempre una caja fuerte. Gis gis gis. Ja 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 ja. Eso veo. ¿Pelo? ¿Qué? ¿El chaneque está atrás de ti? No, está atrás de ti, Jay. Al día siguiente. ¡Vamos! Se fue. Se nos escapó. Me lleva el pitufo, se nos gano, me lleva la pantufla. Salió más listo que nosotras. Bueno, cualquiera es más inteligente que nosotras. ¿Para qué pelear? Si tiene razón. Cárgame. Ni que fuera tu gato camina. Ay, mijitos, ya doña Flanny si yo nos vamos de una vez a la casa porque el duende nos arruinó el picnic. Espero que no nos estés huyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!